FURBIS Así que los FURBIS están de regreso eh Ya es hora Hola chicos, como se han dado cuenta, los FURBIS ahora están de regreso con un nuevo modelo Y es la FURBIS 2023 Lo sacaron para el 25 de aniversario Lo cual, lo más curioso de eso es que Predije su rediseño desde hace como 2 años Así que por ahora, ¿por qué no hacer una secuela y actualizada de mi video de mi colección FURBIS? Ya que fue el que tiene más vistas desde hace 2 años O bueno, ahora el video que había hecho sobre Chicken Nugget ha vencido mi video y ahora tiene más vistas desde hace un mes Así que comencemos este nuevo y actualizado video donde mostraré mi colección de FURBIS 2.0 Empezamos con los de los 90's que son los originales Y aquí está uno de los FURBIS de 1998 Es el FURBIS KIWI Este FURBIS aún sigue en buen estado y si funciona Lo compré desde un tianguis Y me parece una buena compra este FURBIS Ya que es original Ya que es original Y obviamente también tengo este FURBIS Y también lo había comprado desde el tianguis desde hace mucho y bueno su bocina ya no funciona pero al menos aún funciona en movimiento y decidí limpiar su pelaje para que se viese más limpio Tal vez algún día haré lo mismo con este FURBIS Pero bueno estos son los FURBIS de los 90's que tengo 2005 Aquí está uno de estos FURBIS de 2005 que es el FURBIS en Mototronic Es un FURBIS que tiene voz de comandos Que bueno Hasbro regresó esa opción al nuevo FURBIS El más reciente Aunque este es el original FURBIS con los buses de comandos Y si, esto también lo había comprado desde un tianguis y aún funciona Solo que está en un sucio estado y la tapa está borrota Pero al menos este FURBIS sigue siendo lindo 2012 Si se acuerdan del FURBIS rojo o naranja que lo había mostrado desde el video de mi colección de FURBIS Si, ustedes se preguntarán Owen ¿Qué le hiciste a ese FURBIS? ¿Ahora qué le pasó? Básicamente como ese FURBIS ya ni servía, ya estaba como así de muerto Decidí convertirlo en un peluche gracias a un video de Silver Si no conocen quién es Silver Es un canal inglés de YouTube donde ella también hace videos de FURBIS Que está por acá, hizo un video de cómo convertir un peluche Bueno no un peluche, convertir por bien un peluche Y honestamente me sirvió Y saqué unas piezas como de repuesto para ver si me servía Pero sí, aquí está Y obviamente también tengo otros Son Este De aquí Es básicamente el FURBIS negro de 2012 Y lo había comprado desde el Facebook Marketplace Antes funcionaba pero de alguna extra razón empezaba a trabar Así que este FURBIS ya no funciona tanto Y eso que sí funcionaba Y también me compré este FURBIS de aquí También respecto a Marketplace Y lo recuerden en otro video Si funciona tanto pero los movimientos no son tan normal Y obviamente se apagan a veces Pero al menos no son menos funcionas Pero sí, esos son los únicos FURBIS 2012 que tengo FURBIS BOOM Si yo dije de que el FURBIS SIGZAX que lo había mostrado Era un FURBIS que ya lo había desde hace mucho Bueno, sí lo tuve desde hace mucho Pero este en realidad era mi primer FURBIS Y hay una historia Básicamente cuando Empecé a conocer sobre los FURBIS Me obsesioné y dejé a mis padres que quería uno Y el que elegí era este color Porque se me hace lindo y el color es de mi color favorito Solo que tristemente al parecer estaba defectuoso Así que me lo reemplazaron con uno de SIGZAX Aún me encantaba pero extrañaba más esta apariencia del FURBIS Así que afortunadamente Me lo compraron otro en el Facebook Marketplace Y está de un buen estado Solo que habla inglés Pero le cambia el nombre a como yo lo reconoce Pero sí, este FURBIS sin duda uno de mis favoritos Y ya hablando desde hace mucho Aquí está el FURBIS que bueno ya lo había mostrado Y antes si funcionaba pero Pues hoy en día su motor como que no sirve Pero aún lo conservaré porque esto ya lo tuve desde hace mucho de mi infancia Estos FURBIS sin que fueran parte de mi infancia Aquí también están estos FURBIS Este FURBIS que bueno este no sirve pero lo había comprado desde otro mundo Tal vez algún día Encontraré una manera de reparar este pobre FURBIS Igual con este Pero bueno, estos son los FURBIS que tengo FURBIS FURBLINKS Y aquí están estos FURBIS FURBLINKS que tengo Solo que... Solo que... Bueno... No... Es solamente un FURBIS bebé que... Solamente presionas el botón a la cabeza Y hacen unos sonidos para que comunique a un FURBIS Y a veces el FURBIS 2012 también FURBIS Aunque estoy casi completo el de los cristales Ya que estos son los únicos FURBINGS que tengo No tengo los que son normales Más que estas mediciones de cristales Pero algún día tal vez encontraré Al último FURBIS que me faltó Y también conseguir un FURBIS regular FURBIS POTYWALKER Se me olvidó mostrar este FURBIS POTYWALKER Después del FURBIS 2012 Pero... Aquí está Este es el único FURBIS POTYWALKER que tengo Y es LOBBY Y sí, obviamente este funciona Solo que no tiene pilas Pero sí funciona en un buen estado Los ojos cambian como los FURBIS Solo que también hace luces Y comunica con un FURBIS 2012 Y también con los FURBIS BOOMS Pero sí, aquí están estos del FURBIS POTYWALKER FURBACA Y aquí está este otro FURBIS Que es el FURBACA Que es básicamente un FURBIS Y un Chewbacca funcionados Hecho como una colaboración para La película de Star Wars El Despertar de la Fuerza O bueno, es un FURBIS creo Y obviamente esto sí funciona ahora Y pues eso ya son todos los FURBIS de cada generación que tengo Solo que no está casi completa la generación No tengo al FURBIS V de IV de 2005 No tengo al FURBIS donde representa Ni un FURBIS regular Y obviamente no tengo al FURBIS CONNECT Y también al FURBIS конечно pero algún día tal vez encontraré un Furby Connect o otros Furby de generaciones así usados para así conseguirlos y para el Furby 2023 algún día ya que está algo caro pero tal vez así lo tendré ahora más ahora partemos con las mencancías y aquí está este lindo peluche del Furby Flamingo de la marca Nanko yo sí tengo otros peluches de Nanko que no son de Furby pero aquí está para el video de Furby este aún tiene la etiqueta, lo había comprado en un tianguis y se ve en un nuevo estado así que lo compré muy lindo este Furby cuando regresé tenía este Furby de nuevo pero no lo había comprado porque obviamente ya la tengo aunque este no es el único peluche de Furby que tengo ya que también tengo este peluchote del Furby de 2012 de color negro también está muy lindo y obviamente los ojos a caras son de plástico como estos y si es oficial de la marca famosa también tenemos este Funko Pop del Furby Tigre me lo habían regalado de navidad desde hace como un año creo no creo que esto fue desde hace dos años en realidad pero sí, este Furby lo había querido desde 2021 pero no lo pude encontrar ya que estaba agotado hasta que luego en navidad me lo regalaron y es algo que no me lo esperan a mí me encanta como este Funko Pop la caja tiene el diseño igual de los Furby de los novitas y si, si lo había sacado pero obviamente como son Funko Pop me gusta coleccionarlos así en cajas ojalá saquen otras ediciones como de los otros Furby de generaciones o al menos otros variantes de los novitas tal vez ustedes se preguntarán de qué rayos está esta bolsa bueno un minuto, yo no recuerdo poner esos ahí y aquí están todos los juguetes de Furby que fueron colocados en la cajita feliz y bueno, así fue toda la colección de Furby que tengo algún día sí conseguiré los de 2023 que ya regresaron con su nuevo modelo si quieren ver más videos pueden darle like, suscribirse y comenta abajo cuál es tu opinión sobre estos novitas yo soy Aguantaprixen y espero volverlos de nuevo hasta la próxima ón Chau e y